Hola malditas abandijas, mi nombre es Cell y necesito que alguien me explique por qué estoy color caca Ah caray, y eso que tiene que ver Cell Como que que tiene que ver, no quiero parecer el excremento de un soñaquín, es vergonzoso y me lleno de ira Mira, mira, mira Cell, a ver, vamos a aclarar una cosa, aquí el que manda soy yo, así que mejor dame chance y yo hago la presentación del video No, yo soy el ser perfecto, necesito hacer yo la presentación del Cell No te quiero despedir, así que por favor, yo sé que quieres mucho este trabajo, así que mejor te calmas, te relajas, te pones flojito y me dejas apoderarme de tu cuerpo para que yo pueda hacer la presentación Va, queramos Está bien, pero te advierto que si le haces algo a mi cuerpo te vas a arrepentir esa bandija Ya, 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 calmaditos, flojito y cooperando Ea, ahora sí, yo tengo el control, ¿qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball FighterZ Yo soy Caca Cell, digo, soy Epsilon Cell Y el día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Ve con qué fluidez me muevo, controlo este cuerpecito por completo Continuamos en donde lo dejamos en el episodio anterior, ya sabes que si te gusta la serie de Dragon Ball FighterZ Y quieres que salga rápido el siguiente episodio, pues es fácil y sencillo Tu like es el que tiene el poder de que salgan el nuevo episodio fácil y rápido Lo único que tienes que hacer es dejar tu like y con eso, si juntamos muchos, sale el siguiente capítulo Muy pero que muy pronto también tu comentario es importante, ya saben de... Me hago bolas, me hago bolas, me hago bolas A ver, espérense, espérense, que se me lengua la traba, es temprano, perdón, me acabo de despertar Mi lengua no está bien vocalizada Yo de todos modos siempre checo los comentarios y de verdad muchas gracias a todos los que dejan sus comentarios aquí en la parte de abajo Los leo todos, yo sé que me es imposible contestarlos todos, pero créanme que sí los leo Ustedes piensan que no, pero sí, sí los leo, de hecho me baso en mucho de lo que me dicen en los comentarios, las recomendaciones y todo Para poder seguir avanzando en los episodios, así que muchas gracias a todos los que dejan su comentario en la parte de abajo Ahora sí, tenemos al equipo de Goku, con Nappa y con Ginyu ¿Por qué? Porque queremos ver qué clase de pláticas locas tienen estos monos Aquí vamos a tener varias peleas, ¿eh? Y esta es la más importante, esta y esta Uff, a ver, aquí quién me dan Ya puedes jugar con Yamcha y de este lado ya puedes jugar con Ten Yamcha y Tenshinhan como que no son de esos personajes que Que yo diga, wow, quiero a Yamcha y a Tenshinhan en mi equipo, pero Pero pues sería mal amigo si no los salvo, son mis amigos, tengo que hacer algo al respecto Por cierto ¿Por qué hacen siempre lo que dice Freezer? No lo entiendo A ver, explíquenme, ¿por qué? No espero que alguien como tú Comprenda el esplendor del ejército de Freezer ¿No? ¿De verdad? ¿Qué ganan exactamente al trabajar con un tipo tan malvado como él? Bueno, creo que puedo responderte El ejército de Freezer le da lo mejor de lo mejor a sus guerreros Contamos con una excelente atención médica Equipos médicos de última generación y lo mejor en armaduras Además, si nos va bien en la batalla, recibimos nuestro propio planeta en bonificación ¡Órale! ¡Vaya! No entendí mucho de lo que dijiste, pero Parece que obtienen grandes beneficios, los bonos navideños Las prestaciones de ley Se nota que todo está chido, ¿eh? ¡Qué bárbaros! Yo que pensaba que Freezer era tan malo, pero al parecer es buen patrón Es como, mira Es como lo que Lo que saca Vegeta, excepto Que lo que él consigue es mejor No, 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 no sea ridículo No hay otros ejércitos en planetas cercanos tan increíbles como el ejército de Freezer No, ¿no? ¿En serio? No estoy bromeando Bueno, no sé si se lleva algún planeta de bonificación Pero puede comer todo lo que quiera e incluso entrenar hasta el cansancio en su propia cámara de gravedad Y Vegeta ni siquiera tiene que trabajar Solo entrena todo el día Todo el día ¿Cómo? 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 ¿Pero cómo? ¿Cómo es esto posible? Justo Vegeta Y ni siquiera Y ni siquiera trabaja ¿En serio? ¿Recibe ese tipo de tratamiento? Me da un poco de celos El estúpido de Vegeta No, ¿qué estoy diciendo? Vegeta no puede salirse con la suya Oh, no Aflojen, queridísimo equipo No importa lo que nos paguen Pertenecemos al ejército más fuerte que existe Y lo demostraremos Derrotando a Vegeta En este combate Ah, ok Ok, chavos Lo que ustedes digan, eh El Vegeta no tiene que trabajar Lo único que tuvo que hacer Es casarse con una chica rica Y millonaria Y guapa Y malhumorada Eso es todo Oye, pues sí Pensándolo bien Pensándolo bien Es cierto Vegeta obtiene muy buenos beneficios Al haberse casado con Bulma No tiene que trabajar Se la pasa haciendo Lo que más le gusta todo el día Que es estar entrenando Y entrenando Y entrenando Y recibe lo mejor de lo mejor Gratis Vehículos de último modelo Casado de última generación O sea, todo Vamos Vamos, vamos, vamos Enseñale lo que puedes hacer, Giniu Enseñale lo que puedes hacer, Giniu Eso Este, ya me salió ese combo Este, ¿se acuerdan cómo era? Yo la verdad Ah, ya Ah, oh Te pegó, Giniu Pues claro, es el señor Freezer Ni modo que no So, buena Adiós, señor Freezer-sama Perdónenme Pero, oh, mira Giniu contra Giniu Qué loco Vas, Guldo Ah, no, Rikun Vas, Guldo Guldo Ah, caray Cada vez que hago esto Saca uno diferente Vean Cada vez que hago esto Saca un Una fuerza especial Giniu diferente Qué loco A ver, vamos Quiero ver Cómo se completa el combo De esta cosa No La neta, no sé No estoy seguro Saca Rikun Saca Guldo Saca Giz Y saca A Butter A todos lo saca Pero saca siempre Uno diferente Esto es medio raro, eh No es como que Como el Como que el mejor poder Porque te puede confundir En cierto punto Te puede llegar a confundir A ver Qué ataque definitivo Haces tú Necesito ver Que hagas un ataque definitivo De esos De esos tremendos A ver No No No, pero También funciona Es que se supone Que él hace el cambio De cuerpo Pero no sé Cómo lo hace Traté de hacerlo En serio El change Pero no Me funcionó Ni modo Ahora falta la plática Con Nappa Ya platicó Con Ginyu Y con todas las fuerzas Con todas las fuerzas Especiales Les dijo Que son unos Mal pagados Sí Prácticamente Eso fue lo que les dijo A ver Déjenme checar Si se está grabando Bien esto Que ni siquiera Revisé bien Y no quiero Que vaya a haber Pérdidas Bien Todo se está grabando Excelente Sí Prácticamente Les dijo Que son unos Mal pagados Muertos de hambre Trabajan por nada Por un sueldo Demasiado bajo Y Vegeta no trabaja Y gana más que ellos O sea Le fue mejor Y eso que era De categoría más baja Que ellos En el ejército De Freezer Ellos son la La élite Supuestamente Aunque ¿Se acuerdan? No sé si Si la hayan visto Esta ova Casi Casi nadie la vio Que es la ova Del hermano De Vegeta Vegeta tiene un hermano Llamado ¿Cómo se llama a su hermano? Taburu Su hermano Su hermano de Vegeta Se llama Taburu Y Él También fue enviado A un planeta débil Porque es de De los peleadores chapas ¿No? Es de los peleadores chapas Del ejército De Freezer Oh Si la tiene Buena Pero en esa ova Aparecen dos gorditos Que se supone Que son la élite De Freezer O sea Todavía mejores Que las fuerzas especiales Giniu Pero cuando digo Mejores Hablo de Mucho Pero mucho mejores Tan fuertes Que se supone Que cuando ellos dos Se fusionaban Se hacían tan fuertes Como el mismísimo Freezer Entonces Bueno No sé Pero bueno Eso es una ova Ustedes saben que las ovas Órale Que buen poder Me gusta esto De los poderes De Ese poder Está lentísimo ¿Quién sabe Que iba a hacer Rikun Pero yo maté Al mono Y Rikun Nunca hizo Lo que tenía que hacer Pero estaba preparando Como una especie De ataque definitivo Es interesante Pelear Ustedes dirán Epsilon ¿Por qué no estás usando A Nappa Ni a Ni a Goku Ni nada Es que quiero calar Bien a este mono Y también tenía la esperanza De que Goku platicara Con Nappa Pero por lo que veo No lo va a hacer Así que Vamos a tener que Cambiar al equipo Otra vez Ponemos a Cell Ponemos a Freezer Que son el equipo Ideal para mí Ellos tres Son el equipo ideal Para mí A ver si en algún momento Tiene una plática Con los dos También sería muy interesante Ver si tiene una plática Con los dos Que no creo Pero ya apareció El contra Así que no sé Si vaya a aparecer Después de esto Si esa ova De Taburu Tienen que verla Si no la han visto Si no saben De qué carambas Estoy hablando Búsquenla No me acuerdo Cuál es el nombre De la ova Pero sale El hermanito De Vegeta Está buenísima Es la que salió Antes de la saga De la ova De Bardak Salió esa Y después salió Una ova Con la historia De Bardak Diciendo que El legendario Super Saiyajin Era él Así que no se pueden perder Ninguna de las dos Uy Cuidado pelón Cuidado Me querías dar la vuelta ¿Verdad pelónchas? Pero no Se te hace No se te hace pelón Abrase para allá Sigue Gohan Este es trabajo Para el buen Cell Claro Claro que es trabajo Para el buen Cell Claro Claro que sí Eso Qué bueno Es que se avienta Unos combazos El Cell Que no manches Vas para arriba Y mueres Qué poderes Qué poderes El siguiente es Strongs del futuro Este también podría ser Un trabajo para Freezer Pero no Vamos a darle chance A Goku De que también Él también quiere pelear Gusta de las buenas peleas El Goku Ay no lo alcanzó La explosión de Cell Chihuahuas Eso 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 Uy no Valió gorro Yo quería ser el otro Quería ser el definitivo Para hacer un Destructive Finish Pero no me salió Chihuahuas Por lo menos Nos fuimos perfecto Que también También no es como Que me queje Pero Necesito avanzar Con los Destructive Finish Debo demasiados En la siguiente pelea En la siguiente Vamos a hacer un trato En la siguiente pelea Si no Oh Un Majin Buu Oh Acabo de aparecer Un Majin Buu A ver Vamos a pelear Contra Majin Buu Si no le hago Un Destructive Finish A Majin Buu No agarro Ni a Ten Shin Han Ni a Yamcha Vamos a hacer una apuesta Si no le hago Destructive Finish A Majin Buu Me brinco a Yamcha Y a Ten Shin Han Y me voy directo Contra el jefe Digo Tampoco no es como Que los vaya a utilizar En mi equipo Pero tampoco Me los quiero brincar Yo sé que dije Que no los quiero En mi equipo Pero tampoco Quiero dejarlos ahí Quisiera tenerlos Así que me estoy Me estoy obligando A hacer el Destructive Finish En pocas palabras Vamos Oh 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 Uy este si está fuertito Este si está fuertito Este mocoso Oh ya me convirtió En chocolate Chihuahuas A ver Es que necesito Cargarme aquí Necesito procurar No matarlo Porque Si no no me va a salir El Destructive Finish Al tiro Al tiro Al tiro Que conste Que te estoy dando chance Mono Que conste Que te estoy dando chance Híjole Se cubrió Híjole Se cubrió No no manches Si quiero tener A Yamcha Ya tienes Shinkan No te lo permito Mono Ahí va Ay se cubrió otra vez De veras Que no lo puedo creer De veras Que no lo puedo creer Necesito recargar mi kit Si no va a valer Chetos Todo Y si me matan A Goku Estoy perdido Lo mataron No man No man A ver A ver Basel Esta es tu oportunidad De demostrar Que eres El fregón Hace el Destructive Finish Atien Hácelo por lo que más quieras Eso Gracias El Goku No le atinó A ninguno De los dos Chihuahuas Y se lo podría Haber atinado En medio De un combo Pero no me quise Arriesgar A matarlo Ya estaba A muy poquito De vida Ya estaba A muy poquito De vida El Majin Bu Entonces no me quise Arriesgar No 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 Pobrecito De Goku Y de Cell Se quedaron Goku se murió En primer lugar Y Cell se quedó Bajísimo de vida Pero por lo menos Voy a utilizar A Tenshinhan Y a Yamcha Como conejillos De indias Para subirles la vida Como les voy a subir La vida Solo voy a utilizar A Freezer Voy a usar a Freezer Para deshacerme De ellos Ah mira Ya aparecieron Cinemática ¿Será que Ese al que ya mantén ¿Dónde fue que lo había visto? Ah Sí Era parte de esa chusma Que intentó pelear Contra mis subordinados Sí ¿Y Qué hay con él? Bueno Con un nivel de pelea Como el suyo No importa mucho Si se nos une o no Lo mismo dije yo Recibió una buena paliza Luego de que Ginyu Cambiara de cuerpo Con Tahoma Pero las condiciones Extremas Extremas Demandan medidas Extremas No podemos ser exigentes ¿Podemos terminar Con esto? Qué mala onda Digo Yo también dije lo mismo De que No es como que Un muy buen recurso Para nuestro equipo Pero Pero una cosa Es que lo diga yo Que soy su amigo Y otra cosa Es que lo diga Freezer Que es un desgraciado A él No le damos permiso De que diga nada En fin La técnica que iba a ser Derrotar a los tres Utilizando a Freezer Para que reserven Sus fuerzas Él y Goku Y puedan subir de vida A ver si con las dos peleas Los alcanza a subir Por completo Hasta su nivel máximo Vamos 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 Eso Podercito Podercito Vamos Vámonos Eso ¿Qué hubo? Lo tengo bien medido esto Lo tengo bien medido No te asustes mono Uy Si me dio uno Si me dio uno Una patada en la cara Chihuahuas Nadie le pega Al señor Freezer ¿Me oyes? Nadie le pega Una patada en la cara Al señor Freezer Excepto Cell Tal vez Tal vez Él podría ser El único Que hiciera eso Ándale Por respalda Vamos Por inteligen Ándale Bien 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 Allá voy Allá voy Eso Chihuahuas No me salió ese No me salió el combo Completo Eso es Así es como me gusta Este asunto Eso Fatadas Bien Se acabó Ya basta de chistes Ya basta de chistes Niño Niño Saiyajin Vas a morir ¿Eh? Vas a morir Eso Y Vámonos a Golden Me preguntan mucho En los comentarios Si se me había olvidado Decirlo en video Que como es que Que como es que Me transformo en Golden Necesitas tres barras de ki Para transformarte en Golden Necesitas tres barras de ki Y ya que las tienes No pues no funcionó No funcionó Ahí está Goku se lo lleva Se lleva la kill al final Necesitas tres barras de ki Hacer abajo Hacia atrás Y el R2 En el En el Playstation Si es Xbox Pues es con el Eh RB ¿Cómo se llama? Ah caray LT RT Perdón Si sería Una U hacia atrás Y la RT Y RT Para que Te transformes En Golden Goku sube a nivel 25 Cell recuperó toda su vida Pero Goku No Goku está muy bajo de vida Extremadamente bajo Creo que no lo debo utilizar ¿Eh? Porque vean que Cell se curó por completo Y no lo utilicé Entonces a lo mejor así se cura más Ah mira La jeta de el Tenshinhan ¿Cómo pueden estar de acuerdo con esto? No se olvidaron de lo que hicieron ¿no? Tenshinhan Yo Mira Mira Escúchame Sé cómo te sientes Ten Pero no tenemos más alternativa por ahora Pero son Freezer y Cell ¿Cómo pueden ¿Cómo pueden aunar fuerzas con ellos? ¡Oh! Es una sociedad algo rara ¿Quién iba a decir que iríamos a la par? Te aseguro que tú Y yo no seremos amigos íntimos Cuando todo esto termine Pienso exactamente lo mismo Ah ya Oye Tenshinhan Ya tómatelo con calma Hombre Para que te enojas Sé que el odio es mutuo Pero lo que necesitas Lo que necesitamos son luchadores fuertes Espero que entiendas que hay cosas Más importantes Que con que tratar Entonces ¿Puedo contar contigo sí o no? Si no para bajarte de la nave Oh Entiendo Goku De nada De Dada la situación Supongo que no puedo hacer mucho más Ninguna quejara que eso cambie ¡Ese es el espíritu pelón! Tú cállate También estás pelón Pero solo soportaré esto Hasta que se solucione la situación No te atrevas a olvidarlo A mí tampoco me fascina demasiado la idea Así que El sentimiento es mutuo A nadie le va a aparecer Quiero 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 Ver qué es lo que va a decir Yamcha Cuando Cuando lo salvemos Y él tiene que ser el conejillo de indias Para que Aliado guardado Tenshinhan Quiero ver qué dice Yamcha Y aparte quiero utilizarlo como costal de boxeo Para que Goku suba Su vida a tope Aumento de defensa Y ya puedes jugar con Yamcha Que la recompensa Es Yamcha en esta misión No es la gran recompensa Pero Es amigo Y habrá que ayudarlo De alguna u otra manera Tirado como siempre ¡Oye! Por aquí Es Yamcha Mírenlo Está dormido y tranquilo Goku ¿Eres tú? ¿Qué hacen? Chris Ericel aquí A decir verdad Es una larga historia Lo que importa es Que somos Aliados ¿Qué? ¿Por qué demonios tú? Disculpen Lamento interrumpir su charla Pero tenemos compañía Oh Unos clonecitos Lo siento Yamcha Luego te explico Debemos ocuparnos De algo más urgente Por ahora Chisica está haciendo Nappa ahí ¿A Nappa quién lo invitó? ¿Por qué está ahí Y no estás en el equipo Nappa? De hecho tampoco Killing No sé qué están haciendo Los dos pelones ahí Si nadie los invitó a la pelea Los únicos que deben de salir Son Cell Freezer Y Goku Déjenle este trabajo A los fuertes Por favor Los demás Despejen el área Esta es una chamba Esta es una chamba Para los Saiyajines Para los demonios del frío Y para el que tiene Células De los dos Oye Si es cierto No me acordaba Que Cell también tiene células De Freezer Tiene células de demonios del frío Y de Super Saiyajin Eso quiere decir que Cell se puede transformar Tanto en Super Saiyajin Como en Golden Oye Qué loco No imagínate Que Cell Siguiera con vida Y que en algún punto Ah Me pegué con mi propio ataque Y luego hice ese ataque Chafa ¿Qué estás haciendo? Tú eras el que no El que no tenía que perder vida Y te estás muriendo Freezer ¿Qué te sucede? Creo que tendré que sacar a Cell Para que se cargue de todo esto Freezer ya está cansado Mentalmente Entonces necesita que le echen Una manita Necesita que le echen Una manita al Cell ¿Qué? ¿Qué hubo? Muérete Kakaroto Muérete Cochino Kakaroto Eso Así me gusta Oh Me tenías que Pescar en el aire Chihuahuas Me iba a ir perfecto Con el Cell No quería que perdiera vida Y te pones The Lady Cuando te tienes que morir Nada más es tan fácil Morirte y ya Muérete Tú también Tú sobre todo Tú ya debes estar Acostumbrado a eso ¿No? Vamos Vamos Uy Como Creo que entre más Parece que cuando Haces ese ataque Entre más alto Este el mono Cuando le pegas Más daño le haces Porque imagínate Se lo agarra de carrilla En diagonal Hasta que toca el suelo Eso quiere decir Que entre más alto Este Más vida le vas a bajar Oh Ahora si se recuperó Una buena cantidad De salud del Goku Ya va más de la mitad Eso es bueno Significa que estoy En lo correcto En mi teoría Si no lo usas A ese personaje Se cura más fácil Eso resume todo Más o menos Ya ¿Y qué dices? ¿Pelarás con nosotros? Ah Supongo que sí Pero parece que pasaron Muchas cosas Mientras estaba inconsciente Sí ¿Qué sucede ¿No vas a poner ninguna objeción? Nah Hay algo interesante En este Qué absurdo ¿Cómo que? ¿Cómo puede ver Algo interesante En una basura Como él? Vaya 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 ¿A quién le dices Basura Pelón? Cállate Solo la escoria Más débil Pierde Una pelea Con unos pocos Sai Bai Man ¿Te vencieron Unos Sai Bai Man? ¿Estás seguro Que no eres una basura? Espera un momento Creo que ya sé Por qué No sellaron La conciencia De este De aquí ¿Qué quieres ¿Qué quiere decir Señor Freezer? Es muy débil Y al serlo Es probable Que no terminaran De sellar su poder ¡Ja! 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 Efecto limitado Sobre tu pequeña Cantidad de fuerza ¡Ah! Sí Eso lo explica todo ¡Vamos Goku! No les No les crees ¿Verdad? ¡Ja! Parece que ser Un debilucho Tiene sus ventajas ¡Ah! Ríanse Todo lo que quieran Pero verán Que estaré A la altura Cuando sea necesario ¡Ja! Pobre de Yamcha En serio Ya Déjenlo Déjenlo Tranquilo Caray No hay por qué Ser tan Carretas Con el pobrecito De Yamcha Se esforzó Digo Se hizo el muerto Para que no lo atacaran Pero Pero tampoco Hay que ser Tancarrillas con él Le echa ganas El joven Es soltero Imagínense No tiene trabajo ¿A ustedes Acaso le conocen Un trabajo A Yamcha? No No lo tiene No tiene trabajo No tiene novia No tiene nada Solo a Puar Puar es el único amigo Que tiene en el mundo Quien haya creado esto Tiene unos gustos Un poco extraños Sí Muy extraños La verdad Solo Ver este penoso Y lamentable intento De aceptar De captar Mi imagen Hace que me den ganas De vomitar Su existencia misma Es imperdonable Es obvio Que mi hallazgo No fue algo casual Sería muy pertinente Que fuera yo Quien lo destruyera Pero Mientras esto siga A las puertas No puedo estar seguro De que mi reputación No resulte dañada Un clon No puede esperar Ganarle al original Déjame demostrártelo Lo mismo dijo Cell Quien dijo eso Si Creo que en el arco anterior En el arco anterior Creo que Las mismas palabras Las dijo Cell Un clon No puede esperar Ganarle Al original O quien lo dijo O Vegeta No si Lo dijo Vegeta De hecho De hecho Vegeta es demasiado Parecido a A Freezer Claro Hay que considerar Que Vegeta Fue criado Prácticamente por Freezer No fue el rey Vegeta Quien lo crió Sino el mismísimo Freezer ¿Qué hubo? ¿A qué vienes a atacarme? So So es todo Eso es todo Lo que tienes mono Uy Eso No Se fue No Si se me fue Si se me fue Si Oh Que la fregada Chihuahuas Apenas que le iba A meter su buena Adiós Eso te pasa Esa es tu lección Para que aprendas A no andarte metiendo Con Lord Freezer Que tú también Pelonchas Quieres tu buena paliza Limitación barata De Nappa El Nappa original Es el mejor De hecho Que dejenme decirles Que si me gustó Nappa como peleador No No le di Que chafa Que chafa Freezer Ni siquiera le diste Ni siquiera le diste Freezer Quería sacar a Cell Y no me salió Nada más salió a lanzar un ataque Y se largó el cobarde A ver A ver A ver Entonces voy a tener que echármelos A todos Con Lord Freezer A todos A todos Con Oh Que la fregada Ya me cansó Este pelón Que le pasa Ya estuvieron abusando Demasiado de la Bondad De la benevolencia De Lord Freezer Y nadie abusa De la benevolencia De Lord Freezer Nadie Perdónenme Pero nadie Va a abusar De él Psicológicamente Yubo No mono Vamos Así Eso Oh No le atiné El ataque De verdad Eso Ahora sí No No lo destruí Con un Con un ataque Definitivo Da igual Recupera su salud Goku Se quedó muy bajito De hecho Freezer Y Goku Se quedaron muy parejos Pero vencimos al jefe Que es lo que importa Arco del enemigo Capítulo 7 El androide número 16 Los Los para Los para Dijo Ya no alcancé a leer Quitan demasiado rápido el título Chin Le falló su Windows Esa pantalla azul Yo la conozco Uff Eso fue agotador No estoy acostumbrada A este tipo de no sé qué Oye Número 16 ¿Nos queda algo de té y dulces? Volviste antes de lo que esperaba Pero Prepararé algo Ah Pero te dije que lo tuvieras preparado No tardaré Por cierto ¿Dónde está el número 18? Bien La dejé por allá ¿Qué dijiste? No tienes para qué preocuparte Además No tenía opción Olvídalo Tengo que pedirte un favor ¿Qué sucede? ¿Ya no quieres té? Freezer se está volviendo una molestia Quiero que acabes con él ¿Eh? ¿Acabar con él? ¿Por qué tan triste? ¿Por qué te negarías acabar con alguien así? Si lo mato No podrás comerlo ¿Estás de acuerdo con eso? Eh Es verdad Perdería Perderá frescura Pero Si traes su cadáver Lo comeré aquí ¿Qué estás pensando? Apúrate Vamos Puedo hacerme mi propio té Entendido Híjole Va a tener que pelear contra su propia creación En contra de su voluntad Dios Adiós Patético traidor Ah Entonces sí sabe la desgraciada ¿Vieron que había dos cápsulas ahí? Ahí donde estaba número 16 Había dos cápsulas ¿Será que tiene dos androides guardados? ¿O algo Por el estilo? Qué raro ¿No? ¿Será que tal vez tiene otros dos androides guardados? ¿O algo así? No lo sé La verdad Yo lo ignoro A lo mejor nada más estaban de adorno Pero supongo que lo averiguaremos después Amigos Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like Para que salga rápido El siguiente episodio Deja tu comentario Eh Comparte los videos con tus amigos Y sígueme en las redes sociales Para que te enteres De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo por el día de hoy Me tengo que despedir Pero Nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Oh! ¡Virus! ¡Virus ama! ¡Virus ama! ¡Vean! Tenshinhan es nivel 2 Y Yamcha Es nivel 6 No tiene lógica No tiene ningún tipo de lógica ¿Cómo Yamcha puede ser más fuerte que Tenshinhan Y que Krillin No, no, no En serio Para mí no tiene ninguna clase de lógica G créer Esto le Maker No tem ن No tem Seguido No, no No tenemos Jejejejejejejeções Seguido No 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 No